Un menor de 16 años identificado como Floriberto Ángel Vázquez fue hallado muerto, con signos de tortura y el tiro de gracia este miércoles tras haber desaparecido el pasado 22 de octubre en el municipio de Cuautetlán Iscayí. La Fiscalía de Justicia del Estado de México había emitido una alerta a Amber para localizar a la víctima. Los familiares del menor tuvieron contacto con él a las 15 y 47 horas de ese día, quien les dijo que pasaba por Puente Grande y a las 16 y 7 horas su teléfono celular fue apagado. El menor viajaba en una camioneta Mercedes-Benz, al parecer fue víctima de una banda del crimen organizado que opera en este municipio y Teoloyucan, lo que mantiene atemorizados a colonos de ambos municipios. Pobladores exigieron a la Fiscalía de Justicia del Estado de México que investigue al respecto y detengan a los responsables de dicho crimen, además de que pongan freno a la inseguridad que existe en esta zona de Cuautetlán Iscayí de Teoloyucan, municipios donde la inseguridad es grave. Mundo militares no dispararán contra caravana migrante. Trump se retracta. Mundo militares no dispararán contra caravana migrante.